Les doy la bienvenida a este tercer encuentro con Cintiq Colectivo. Les agradezco mucho por haber venido. Aquellos que me conocen, bueno, ya saben que no soy de estar hablando, sí, para adicto y público, pero bueno, a ver esa bonita. La idea es trabajar un poco, tratar de hacer una construcción sobre lo que tiene que ver con violencia de género. Por lo tanto, la temática de este año es prevenir, es responsabilizarse y obviamente todos los que estamos acá, de una u otra forma, somos responsables de las acciones que llevamos adelante y por ello tratamos de prevenir, ¿no es cierto?, y de educar esto que tiene que ver con la violencia de género. ...por la sociedad, porque por un lado surgen las gestiones, por un lado ninguna persona es indiferente ante un femicidio, bienvenido sea, por un lado muy de a poco va apareciendo y se va corriendo los títulos de los diarios donde se presenta como un crimen pasional, por un lado de a poco van desapareciendo esas prácticas, pero por otro lado seguimos en la misma página, a lo mejor sosteniendo una imagen de una mujer semidesnuda ofreciendo como objeto, ¿no?, como un objeto de consumas. Entonces, no se puede repudiar ciertas prácticas sin poder observar que disfrazada aparece la misma, exactamente, la violencia. Es decir que lo que enfrentamos, nosotros cuando hablamos de una sociedad mejor, lo que estamos diciendo es una sociedad que no tenga la ferocidad que tiene el sistema capitalista hoy, que convierte a todo en un objeto de consumo, convierte en un objeto de consumo el cuerpo de nuestros hijos, el cuerpo de nuestras hijas, y lo convierte tanto en el elemento de consumo que, como bien decía Mariela, la publicidad nos hace naturalizar que el cuerpo de una piba es un cuerpo a consumir. Una de las situaciones de la realidad es la incapacidad con la que se cuenta del sistema judicial, del sistema penal actual para investigar. Esto hace de que la fuerza operativa de investigación sea la policía y la policía, sea por defecto o sea por cumplir de cobertura, no brinda al sistema penal, al Poder Judicial en sí elementos válidos para que se puedan iniciar persecuciones que tengan éxito. Entonces, en este círculo vicioso, no se termina obteniendo nada y la gran perjudicada es la víctima, la víctima en sentido individual y en sentido global, es un sistema que está trabajando en paz con la víctima, porque lo real es que se encuentra totalmente imposibilitado. Por una circunstancia o por otra se encuentra totalmente imposibilitado en poder dar una debida respuesta. Hace muchos años sino que ya nosotros tenemos el fenómeno de que hoy, al bajar la edad, no sé si no vamos a hablar de la edad de punibilidad, sino que al bajar la edad madurativa, es decir, hoy el niño de 14 años, el menor de 14 años, no es igual al mismo niño hace 20 años atrás. Es decir, hay un desarrollo madurativo de actores sociales y culturales que hace que haya bajado también la edad de la maternidad. Las mujeres hoy tenemos un montón de casos que son madres con la edad temprana. La convivencia se ha adelantado, es decir, las parejas se forman también muy por debajo de los 18 años y esto genera conflictos que de alguna manera se dan en dos años. Uno es el ámbito doméstico y el otro de los casos de la violencia también existe y es grave en el ámbito. Después de tanto escuchar, me parece que lo bueno para enriquecer o dejar un aporte como concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez es decirle dos o tres ideas que pensé y que reforcé inclusive escuchando todos los demás oradores. En primer lugar que la violencia sobre la mujer es cada vez mayor es decir, va en aumento. A pesar de todas las políticas y todas las cuestiones inclusive de las organizaciones sociales y de mujeres que luchan permanentemente contra esto, va en aumento, es creciente. Había estudiado un poco la cantidad de denuncias por trata de personas y también la cuestión de las mujeres golpeadas y las violaciones que es terrible la estadística, una cada dos horas de las que están denunciadas por ejemplo y dos que no están denunciadas, se presupone evaluando digamos los casos sociales. Es decir, estamos hablando de más o menos tres mujeres violadas cada dos horas. Tomando esos parámetros y esos índices podemos decir esto que dijimos recién es decir, hay un aumento en la violencia sobre la mujer. Después la otra idea que me gustaría dejarles es que acá se nombró mucho la trata de personas, la violencia doméstica, familiar, los embarazos muy pocos se nombran pero también el embarazo en una niña es una forma de violencia pero también yo le agregaría la precariedad laboral, que una de las compañeras lo dijo pero la precariedad laboral, que las mujeres cobremos, es decir, el 34% de las mujeres cobramos mucho menos que los varones. Me parece que, decían que hay mucho más problema de violencia, sí, porque a través de internet se agrava el bullying en la escuela. Antes vos ibas a la escuela y te molestaban pero vos te ibas a tu casa y nadie más te molestaba. Ahora te siguen por internet, ¿sí? Entonces, el problema no solo que se acrecienta, ¿sí? porque por la cantidad de población que tenemos y la complejidad que va tomando sino que se acrecienta por los medios que facilitan que esto se perdure en el tiempo. Por ejemplo, una chica que, ¿vieron esos videos hub, por ejemplo? que salió de la funerita, hay chicas que la están pasando muy mal porque cuando eran chiquitas o adolescentes, el novio la filmó y la subió a internet y para ella hoy es un calvario eso, porque es que salen de escuela, se van a otra escuela porque se quieren olvidar de esto y siempre hay alguien, ¡eh, bola del video! Es decir, que el dolor perdura en el tiempo. Entonces, parecería que vivimos en una sociedad que nos gusta constantemente perdurar en el dolor en el tiempo. Por ejemplo... ...a toda la región porque entendemos que esta problemática que venimos trabajando hoy el tema de la violencia, bueno, de los derechos de las mujeres que en general están vulnerados compromete a toda la zona en particular y necesita de la intervención y de la participación de todas las mujeres que vivimos en el departamento. Así que, bueno, surgimos a partir de una iniciativa de la Compañidad de Rosario para comenzar a expandir este movimiento y nos convocamos a ensalgar en ese grupo de mujeres con estas mismas inquietudes. El objetivo principal de Humana en todo el país es el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y, bueno, nuestro aporte a la ciudadanía está orientado a eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de que hablábamos hoy de que al principio lo dijo Ricardo de esto de que la sexualidad y el género son parte de una construcción. El género es una construcción, es cómo la sociedad ve al hombre o a la mujer o qué se espera de ese hombre y esa mujer. Y hay en determinados lugares o en determinados momentos de la vida cuando uno está formando su personalidad, en que todo el afuera ayuda, obviamente, a formar esa personalidad. Y sucede muchas veces de que esas conductas aprendidas después se repiten. Esas niñas que no soportan más la presión que reciben en su casa de origen huyen y forman familias en las que vuelven a repetir los mismos patrones de conducta del cual en un principio escapada. Y a veces, en la mayoría de las veces, tienen miedo o no saben cómo hablar, cómo contar su experiencia, dónde dirigirse. Se transforman en casos que no tienen voz y que no tienen dónde y que no encuentran un referente. Entonces, nosotros tratamos de que encuentren en el equipo que está trabajando en la municipalidad. Es un equipo interdisciplinario en el cual tenemos una trabajadora social, que es Lorena, dos psicólogas, que están todos presentes. Ahí está todo el equipo en realidad presente. Está Melisa, está Yesera, está la técnica en niñez y familia, que es Mariela. Bueno, tratamos de ponernos a disposición de estas personas, estas mujeres, estas niñas que han pasado ya el hecho traumático de ver violados sus derechos, su intimidad y acompañarlos y ayudarlas en lo que nos permiten. Porque, como todos saben, son delitos o son circunstancias que si no se expresan, no se puede ayudar. Y, bueno, mi palabra está dirigida a los que ustedes conocen. Fundamentalmente, acá quedan las chicas del Cristo Redentor, que ellas hacen un trabajo muy loable. Y, bueno, seguir preguntándoles desde nuestro lugar el apoyo que necesiten y ponernos a disposición de ustedes. Bueno, quería agradecer, Ricardo, el hecho de poder imitarnos como organismo, que generalmente estamos identificados como organismo de niñez, ¿no? Y por ahí nos olvidamos que dentro de la violencia de género, la violencia familiar, la violencia generalmente se da dentro de un ámbito familiar. En ese ámbito familiar, obviamente hay una mujer, por eso es violencia de género, y generalmente hay niños. Y la sensación que tengo como funcionaria, porque me ha pasado que no nos invitan a la delegación, ni a todo el equipo interdisciplinario, no nos invitan a las capacitaciones de violencia. Es como que siento que la temática de la violencia está como fragmentada, o está dividida, como en su momento, al niño, y me remoto a la época de la adolescencia, de mi adolescencia pasadita, cuando yo empecé a trabajar en las escuelas, en donde el niño hubiera considerado, como se hablaba mucho de esto de Tupac Amaru, ¿no? El niño se lo fragmentaba hasta que surgieron los famosos gabinetes interdisciplinarios, y donde hubo un respeto de todas las disciplinas. Me parece que con violencia pasa eso. Como funcionaria siento que, bueno, como lo trabaja un juez determinado, lo trabaja de esta manera, lo trabaja esto de esta manera. Otra área trabaja de esta manera. Incluso las ONG trabajan también centrados en esto. Por eso vuelvo a decir, Ricardo, buenísimo, que nos haya permitido poder decir esto, porque esa es la sensación que por ahí tenemos nosotras como equipo, como funcionarios y como, que no es casual tampoco, porque es niñez, adolescente y familia. Es decir, nosotros tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar en forma coordinada. Y lástima que se me fueron todos los funcionarios, porque mi intención era poder decirles esto, pero obviamente ya se los voy a decir. Por eso la próxima, como sabés que soy bastante quilomera, entre comillitas, hacemos la primero, para que no se me vayan, pero bueno, no importa. Haremos circular las notas y los reclamos. Para los que no conocen el área, trabajamos con los derechos vulnerados. Gracias.